Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Carmen y bienvenidos a mi canal y pues bueno, pues feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, de donde sea que me estén viendo y pues bueno, el día de hoy vamos a estar realizando un baño de acrílico sobre la uña natural así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es colocar la primer capa de adherente o de Protein Bone por sobre toda la uña natural. En esta ocasión, como no hay extensión de acrílico entonces vamos a estar colocando nuestro adherente por sobre toda la uñita. Esas uñas están previamente preparadas. Vamos a estar utilizando los acrílicos blanco, también vamos a estar utilizando este acrílico cover pink y también acrílicos de color. Vamos a estar utilizando colores neón y pastel. Este amarillito pastel, este es un celeste cielo pero color neón. También este amarillo que este sí es amarillo neón y también este rosita neón. También vamos a estar utilizando este que es como un rosita pero pastel y este celestito pastel. También vamos a estar utilizando geles semipermanentes como este amarillito, muy bonito. También este color celeste pastel y también este color rosita pastel. Así que bueno, esos son los materiales que vamos a estar utilizando en esta ocasión y comenzamos ya con la aplicación. Y bueno, pues lo primero que hago es con el pincel y monómero tomar la primer perlita de acrílico cover. Lo primero que vamos a estar haciendo en esta ocasión es una técnica de reversa tratando de sellar muy bien el área de la cutícula y barrer hacia la punta. Luego, pues tratamos de formar muy bien la almendra. Ahora vamos ya con el dedo anular. Aquí bueno, pues ya la uña va completamente cubierta con este acrílico cover. Trato de hacerlo con una sola perlita, sellando muy bien lo que es el área de la cutícula y llevándolo hacia la punta con el cuerpo del pincel. Coloco una segunda perlita cerca del área de cutícula. Siento que ahí me hizo falta, así que sello nuevamente muy bien y barro hacia la punta. Coloco la segunda capa en el dedo índice y ahora sí comenzamos nuevamente a formar lo que es la técnica de reversa. Así que coloco la perlita. Aquí se me estaba yendo un poquito para los lados, pero rápidamente con el pincel voy limpiando esa área tratando de impedir que el acrílico me toque la cutícula y luego bajo el acrílico para ir formando lo que es la técnica de reversa con el mismo pincel. Y bueno, ya después de formar esta técnica de reversa, entonces aquí voy a colocar un poquito de acrílico cristal porque recordé que esta técnica yo la limo y estoy trabajando en uña natural. Así que necesito proteger la uña natural con acrílico para cuando yo ya vaya a limar la uña esté completamente protegida. Así que por eso fue que lo hice hasta después. Pero en este dedo pulgar lo hice antes. No fue necesario que colocara el acrílico cristal si ustedes se fijaron en toda la uñita, sino solamente como un poquito de la zona de en medio hacia punta. Aquí el acrílico lo tomé bastante mojado, pero bueno, eso no me impidió formar la técnica de reversa. Lo que hice fue rápidamente tratar de que no me bajara más producto hacia abajo y hacia atrás con mi pincel, barrí hacia atrás para que el acrílico subiera un poquito. Y bueno, pues ahora sí vamos a estar limando con la lima 100-100, que es un grano más fuerte. Todo lo que es la forma de la técnica de reversa para que nos quede simulando una uña perfecta. Porque eso es lo que hace, como un alargamiento de la uña natural. Solamente les voy a estar mostrando este pasito en esta uñita. Cabe recalcar que en esta uñita del dedo índice también estuve colocando lo que es el acrílico cristal. Solo que no lo mostré porque se me había olvidado, pero sí regresé a colocarle el acrílico cristal. Ahora aquí, aquí cometí creo que un error. Realmente no sabía cómo era que iba a dibujar una sonrisa alrededor de la técnica de reversa. No sabía realmente cómo, lo quería hacer como difuminado. Pero pues después vi que no, realmente tenía que dibujarlo, tenía que cortar el acrílico. No tengo esa herramienta donde podemos con la misma herramienta cortar el acrílico. Así que lo tuve que hacer con esa herramienta que ustedes ven ahí, que es como una espátula. Así que ya en esta uñita, pues pensé que lo iba a estar haciendo así en todas. Y volví a hacer lo mismo. Pero pues ya después lo que decidí fue dibujar esta línea de acrílico de color directamente sin tener que estar recortando el acrílico. Sino pues ya dejarla formadita con el pincel. Siento que ese fue un error, pero pues que no les vaya a pasar a ustedes la verdad. Si no tienen la herramienta para cortar el acrílico, de esas herramientas que tienen diferentes tamaños y que ya traen la forma de la técnica reversa para recortar. Que es como un material así como de acero. No estoy segura si la tienen perfecto. Si no, mejor dibujar ya esta técnica directamente con nuestro pincel. Así que eso estuve haciendo en todos los deditos a partir del índice. Así que en el pulgar hice lo mismo. El acrílico que estoy colocando aquí es un acrílico amarillo neón. Porque lo que falta del French, digámoslo así, es un color pastel. Así que ese es el diseño de estas uñitas. Vamos a estar dibujando estas líneas que son colores más fuertes. Y ya lo que es lo que resta para el francés, pues ya de otro color más suave. Vuelvo a repetir el paso aquí amigos y amigas. Aquí se me fue incluso un poquito del acrílico de color. Pero no pasa nada. Ahora tratamos de seguir adelante corrigiendo los errores en la otra manito. Pero sí, estuve haciendo este pasito de limar con la lima. Este, para como que me quedara bien bonita esta forma de la línea. Y no se fuera a ver toda como mal hecha. ¿Verdad? Si no que se mirara bien formadita. Y con la curva perfecta. Listo. Después de hacer esto en todas las uñitas, limpie muy bien con una brocha, con una gasita empapada de Synergy. Y ahora sí, estoy colocando acrílico blanco. En esta uñita va a ser la única que voy a colocar el acrílico blanco. Porque vamos a estar haciendo como una técnica de acuarela o no sé cómo se llamará. O difuminado. Pero sí, vamos a estar colocando acrílicos color pastel. Así que ahora vamos a la otra uñita. Ya con un acrílico pastel color celeste o color azul, cielo, no sé cómo lo conozcan. Yo le digo celeste. Y este, pues con una perla no tan seca. Comienzo a llevarlo a las anclas de tensión. Y ya, pues después comienzo ya a rellenar lo que me hace falta con el cuerpo del pincel y la punta. Así que bueno, esto es lo que estuve haciendo en todas las uñitas. También aquí vamos a repetir el proceso. En esta uñita del dedo índice pusimos un color así como pastel, pero color rosita. Y casi no se diferenciaba mucho del cover, pero sí se diferenciaba. Así estaba en el diseño y la verdad a mí me encantó. De hecho, esta combinación de tonalidades creo que me lo haría en todos los deditos. Porque se mira como natural, pero a la vez hay un diseño y color ahí muy bonito. Así que a mí me encantó esa uñita del dedo índice. Pero bueno, si te gusta bastante el color, pues esta es la otra opción de que cada uñita lleve colores diferentes. Aquí les estoy mostrando cómo hice el dedo pulgar. Y ahora les estoy mostrando cómo estoy haciendo como esta técnica de acuarela con estos tres colores. Celeste, amarillo y rosita pastel. Y bueno, eso es todo lo que estuve haciendo. No se notaba mucho, amigos y amigas. La verdad son tonalidades muy, muy bajitas. Pero en vivo sí se miraba. Se miraba, se lograba ver la difuminación o el difuminado, mejor dicho, de los tres colores. Y bueno, pues ahora vamos a estar encapsulando. Este paso también se lo voy a estar mostrando en la otra manito. Así que yo espero que se queden hasta el final del video. De verdad que yo lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Espero que algo de lo que yo les estoy mostrando les sea de mucha utilidad. Así que yo, pues la verdad, los invito a que se queden hasta el final del video. Y bueno, pues también voy a aprovechar, mientras estoy haciendo este encapsulado, voy a aprovechar a invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Yo aquí les estoy mostrando siempre contenido de cómo hacer uñas acrílicas, baños de acrílico, a veces desmaltados semipermanentes sobre sus uñas naturales. Pero pues más que todo, uñas acrílicas esculturales. Así que los invito a que se suscriban a mi canal, amigos y amigas, para que no se pierdan nada, nada, pero nada de todo el contenido que les estoy subiendo. Y que activen la campanita de notificaciones para que así, cada que yo suba un video, pues ustedes no se lo vayan a perder, para que YouTube les notifique y no se lo vayan a perder. Y bueno, pues recuerden también que me pueden seguir en mis redes sociales. Por aquí se los voy a estar dejando, como me encuentran por allá, tanto en Facebook como en Instagram. Por allá, amigos y amigas, solo les estoy mostrando prácticamente los trabajos que llegan a mi mesa, de trabajo prácticamente, valga la redundancia. Y eso es lo que les estoy mostrando en mis redes sociales. De verdad que espero que me sigan por allá, para que pues vean un poquito más de lo que yo realizo. Y bueno, ya aquí estoy en la otra manito. Así que ahorita vamos a comenzar un poquito diferente. Aquí lo que hice fue colocar el acrílico cristal. Recordé que eso era lo primero que tenía que hacer antes de formar la técnica de reversa, ¿verdad? Así que tomé la perlita, algo un poco húmeda. Llevo a la zona de cutícula con mucho cuidado. Aquí les estoy mostrando este trabajo a una velocidad moderada, casi la velocidad con la que trabajo. Y ya más adelante sí estoy acelerando el video. Pero les quise mostrar cómo es que yo trabajo a una velocidad normal. Y bueno, aquí como ven, sigo formando lo que es la almendrita o la línea de la sonrisa con el mismo pincel. Y bueno, pues hasta que yo siento que queda bien, yo dejo de trabajar. Y bueno, aquí ya vamos a hacer otra vez la uñita del dedo anular. Aquí pues coloco una perlita y trato de llevarlo hasta la zona de la punta con una sola perlita. Sello muy bien el área de la cutícula. Llevo a través de los laterales y el centro hacia la punta con el cuerpo del pincel. Y bueno, espero haberme dado a entender. Y bueno, pues sí amigos y amigas, a todas las personas, voy a aprovechar ahorita a decirles a todas las personas, a todos mis amiguitos y amiguitas que me están siguiendo, que se han suscrito a mi canal. Pues agradecerles de todo corazón por todos esos comentarios que me dejan, por dejarme sus me gusta. Pues muchísimas gracias porque sí, me agrada muchísimo leerlos, saber que están viendo mis videos. La verdad que eso me satisface bastante. Y pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, también me pueden dejar sugerencias de algo que les gustaría ver. Mis diseños o lo que yo les estoy mostrando prácticamente es lo que llega a mi mesa de trabajo. Así que son diseños bastante convencionales. No hay mucho que se pida aquí. Las personas en mi ciudad o en mi país somos bastante conservadoras. Nos gustan más los colores nude, natural y no nos gusta sobrecargar los estilos de nuestras uñas. Pero bueno, pues no está de más una sugerencia de algo que les gustaría ver en el canal. Pero bueno, mientras tanto yo sigo mostrándoles lo que llega a mi mesa de trabajo que siento que es lo que es más válido. Porque es con lo que estamos todos los días tratando día con día. Nuestras clientas, bueno, todo, todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces es un reto y no es lo mismo trabajar con una clienta que tiene celular ahí en la mesa. Que pues está hablando, que está trabajando incluso cuando le hacemos las uñas a través del celular. No es lo mismo que trabajar con algo que está inamovible, con un dedito de plástico. No es lo mismo, pero es válido. Es decir, o sea, ningún trabajo es mal hecho o ningún trabajo solo por ser así está malo. No, 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 no. Yo la verdad admiro mucho el arte, tanto en manos reales como en deditos de plástico. Yo veo ambos contenidos, me encanta ver ambos contenidos. Pero siento que lo que más se acerca a la realidad son este tipo de trabajos cuando son en manos reales. Porque pues como les comentaba, no es lo mismo trabajar con una persona que se está moviendo, con una persona un poquito inquieta. No es lo mismo con una persona que pone la mano durita o que está utilizando el celular, que se mueve mucho. A una mano que no se mueve, ¿verdad? O sea, quisiéramos que no se moviera, pero eso es imposible. Ni siquiera le podemos exigir a la persona que no se mueva porque es algo muy natural de nuestro cuerpo. Así que tenemos que aprender a trabajar de esa forma. Sí podemos pedir que sí en ciertos momentos, ¿verdad? No se nos mueva mucho, etcétera. Pero no podemos tanto porque es algo muy natural, la verdad. O sea, no podemos ser tan exigentes en este punto. Creo que nosotros, incluso que hacemos uñas, cometemos este error cuando nos las están haciendo a nosotros. No sé ustedes qué opinan. Déjenme en los comentarios si opinan igual que mí o si les pasa lo que les estoy comentando con sus clientas en su mesa de trabajo. No sé. Eso es mi opinión. Eso es lo que yo pienso. Lo que yo creo. Pero entonces, bueno, por eso mis videos casi siempre son en manos reales, ¿verdad? Pero bueno, pues como les digo, me pueden dejar también sugerencias. Y pues nada, la verdad de las cosas que no hablo mucho sobre temas diferentes, más que todo de lo que estoy haciendo en mis videos, amigos y amigas. Pero bueno, la verdad que son trabajitos. Yo me tomo mi tiempo. Eso sí les quería comentar. Yo me tomo mi tiempo para hacer mi trabajo. Yo manejo mi sistema de reservaciones con tiempos. Yo sé lo que yo demoro. Si yo demoro tres horas, eso es lo que yo aparto de tiempo a través de mi sistema de reservación online. Yo manejo mis reservaciones en línea. Esto es algo que de verdad que me ha liberado de mucho trabajo y pues no manejo WhatsApp. Me funciona muy bien y yo manejo mi tiempo de esa forma, ¿verdad? Así que lo de los tiempos en cuanto a lo que nos demoramos, yo creo que ya cada quien trabaja como puede a su ritmo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a seguir hablando ya, dejando un poquito de lado esto de cuánto nos demoramos. Les digo esto porque a veces vemos videos y ustedes andan por aquí, están viendo este video y son personas que de verdad vienen comenzando y de verdad quieren aprender. Yo lo que les puedo decir es que no es un camino nada fácil. Uno cree que es fácil, pero no es nada fácil porque no solamente es tener el arte o la creatividad o el talento. También tenemos que aprender a manejar un negocio y a tratar con miles de personalidades. Entonces allí es donde tenemos que armarnos de paciencia para saber qué queremos y qué no queremos en nuestro negocio y saber cómo manejarlo. Entonces, si son nuevos y están empezando en este mundo, yo les digo practiquen lo más que puedan porque no es fácil y sobre todo no se rindan porque lo más difícil no es esto. Lo más difícil para mí siempre es tratar con las personas, ¿verdad? Y hacerlo de la mejor manera. Así que no se rindan, practiquen, practiquen y practiquen porque esto es lo que nos va a ayudar a irnos haciendo maestros y a ir comprometiendo más nuestro servicio con nuestros clientes. Entonces eso es muy, muy importante. Ustedes ven que a veces las uñas nos quedan perfectas y que wow, que no sé qué y les puedo decir que me estuve dos horas. Puede ser que les esté diciendo la verdad, puede ser que no, pero la verdad las cosas que yo me demoro, por ejemplo, en este tipo de trabajos, yo creo que tres horas me estuve y trabajando rápido, ¿verdad? Claro que estaba grabando, pero eso la verdad cuando no grabo lo que me ahorro tal vez son 20 minutos o 15, no es mucho. Así que el tiempo siempre nos va a absorber, independientemente si seamos personas que venimos aprendiendo o si somos personas que pues ya tenemos experiencia. Así que si ustedes ven que quedan perfectos los trabajos es porque ya pues uno lleva más tiempo trabajando, pero no quiere decir que ustedes no lo van a lograr. Hay cositas, hay muchas cosas todavía que yo estoy aprendiendo. Así que no nos hemos aprendido, sobre todo como va la este en los lanzamientos de productos nuevos cada vez. Esto está como como los celulares, verdad, que van saliendo nuevos cada vez. Entonces tenemos nosotros que irnos adaptando a esa metodología de nuevos productos, aprender cómo utilizar esos nuevos productos y utilizarlos porque si no, pues nos vamos quedando un poquito atrás. Entonces, bueno, pues eso es lo que les puedo decir. Así que pues yo por eso es que los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que así ustedes vayan aprendiendo un poco más. Lo que ven en estos videos y pues algo de lo que uno hace y que está bien, que lo tomen y que lo practiquen y lo que no, pues no lo tomen. Ahí déjenlo a un ladito, verdad? Y bueno, pues aquí ya voy a dejar de hablar al respecto y vamos a seguir explicando un poco el video. Así que bueno, ya ahí realicé la otra mano. Ustedes vieron todo, todo, todo lo que estuve haciendo. Así que aquí lo único que hago es limar nuevamente con esta lima 100-100, de grano 100-100, todo lo que son los faldones, los laterales, la punta. Ya lo que es la superficie y la cutícula, entonces si yo trabajo con lo que es mi máquina pulidora. La máquina pulidora, ese es otro tema, siento que sí es imprescindible en nuestra mesa de trabajo. Porque nos facilita muchísimo el trabajo, de verdad que sí. Y no solamente nos facilita el trabajo, nos ayuda a que nos queden las uñas todavía mucho más parejas. Si por ejemplo pusimos mucho acrílico, como en este caso por ejemplo, que están viendo que yo estoy con esta fresa de la Tornado Beat 5 en 1. Esta fresa me ayuda muchísimo a rebajar todo ese acrílico que puse de más y dejar la uñita lo más parejita posible sin quitarle su grosor. Yo no me imagino haciendo esto con una lima de mano, yo no me imagino, yo ya pasé por eso, yo ya mucho trabajo, cansa más la mano. Así que no, yo la verdad siento que la máquina pulidora es imprescindible, pero es respetable quien también utiliza solo las limas. O sea, es más bien los y las admiro. Y bueno, pues aquí ya estoy en la cutícula, pero estoy con esta otra fresita que es especial para la cutícula. Así que esto lo hago con mucho, mucho cuidado porque esta fresa pues no es de seguridad, pero pues está adaptada para este trabajo de cutícula. Así que lo que voy haciendo es haciéndolo con mucho cuidado, pero puliendo muy bien esa área. Y nada, pues bueno, ya después de pasar todo lo que es las fresas y la lima y dejar la uña muy bonita, yo siempre, 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 siempre paso la lima buffer o la pulidora. Porque esta lima la verdad deja las uñas, bueno, lisitas, 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 para cuando nosotros ponemos nuestro brillo de lámpara, pues quedan unas uñas completamente lisitas. Ahora, si nosotros no pulimos las uñas bien, a veces y utilizamos brillos que no son de lámpara, igual duradero si vienes empezando, se van a ver unos rayones y pues no va a ser nada bonito. Si no tienes brillo de lámpara, lo mejor es que limes muy bien con esta lima pulidora o la buffer. Y bueno, pues ahora estoy ya con una gasita empapada de Cine G-Wipe, pues limpiando muy bien todo lo que es el área de la cutícula, todos los restos o residuos de polvo. Y bien, ahora vamos a pasar un poquito a lo que es el arte, con estos tres colores, rosita amarillo y celestito pastel. Vamos a estar dibujando unos corazoncitos, así que aquí voy a estar haciendo con este punzón solamente pues unos puntitos y ya después con el pincel lo que voy a hacer es unir estos puntitos, jalo para abajo de un lugar, tratando como de formar ese corazoncito que quede bonito y luego del otro lado trato de jalar para que me quede igualito. Luego lo que hago es como darle un poquito de forma en la colita del corazón. Y bueno, eso es todo. Aquí siento que me quedó el corazón un poquito plano, así que le di un poquito más de forma o de curva en los dos extremos. Ahora voy a estar utilizando el amarillo, así que vamos a formar este corazoncito amarillo de la misma forma amigos y amigas, esto es algo tan tan fácil, se ve tan complicado y creo que es más difícil dibujar un corazón en papel con lápiz carbón que dibujar estos corazones con geles semipermanentes porque solo es dos puntitos, jalamos y ya, listo. Y listo, le vamos dando la forma hasta que nos queda pues a nuestros ojos bien formados. Entonces es súper fácil la verdad y ya luego aquí para que no queden tan solitos, para que no quede esos huequitos vacíos, solamente colocamos puntitos de los mismos colores o las mismas tonalidades pastel, así que eso va a ser todo, eso es todo. Y ya llevamos a curar a la lámpara durante 30 segundos. Al salir de lámpara entonces ya coloco el brillo final, que es este brillo que utilizo para acrílicos. Entonces el brillo final para acrílicos. Y aquí coloco lo que es este brillo en lo que es el área de la cutícula sin llegar a ella, todos los laterales, sellamos muy bien la punta y también lo que es la superficie, tratando de no manchar nuestra piel ni la cutícula. Y ya bueno, pues después de colocar este gel finalizador para acrílico, lo vamos a llevar a lámpara durante 30 segundos. Igual al salir de lámpara entonces vamos a estar colocando aceite para cutícula y vamos a dar un ligero masaje. Y eso es todo amigos y amigas, espero que les haya gustado este diseñito. Déjenme en sus comentarios si les han llegado este tipo de trabajos a su mesa de trabajo o este tipo de diseños, si les gusta este tipo de diseños. Quiero que platiquemos por ahí, por los comentarios. Lo voy a estar leyendo a ver qué les pareció este diseñito. Ese es el resultado final, espero verlos pronto. Y bueno, pues los voy a estar dejando. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó este videíto, déjame tu dedito arriba. Y bueno, pues suscríbete, comparte en las redes sociales. Adiós. Recuerda que si lo puedes soñar, lo puedes crear.